¡Hola Cochoplatellas! Bueno, hoy os traigo un vídeo muy pedido, muy solicitado Es un vídeo que ya hice cuando estaba embarazada de Martina Hace dos años prácticamente Y tenía muchas ganas de hacerlo Y digo, lo voy a hacer ya Porque si no, al final me voy a poner de parto Y no voy a hacer este vídeo Este vídeo lo que voy a enseñar son todas las cositas que tenemos para Mía Todo lo que hemos preparado con tanta ilusión y tanto cariño Para su llegada Así que voy a empezar el vídeo Y os voy a enseñar todas las cositas que tenemos para su llegada Espero que os guste Y nada, vamos allá Voy a empezar por el salón Que es a donde tengo aquí la hamaca colocada Y os la voy a enseñar En un principio la hamaca se va a quedar aquí Luego no sé si la cambiaremos de sitio Pero bueno, es súper chula Me encanta estéticamente Me parece muy bonita Y muy top Y aparte me hace juego con el salón Como podéis ver Vale O sea Diréis En fin Pero bueno, es un extra Oye Que sea bonita estéticamente Que esté chula Y encima te haga juego con el salón Pues Está genial Y nada Esta es la hamaca que hemos elegido para mí Es la Show Motion de Babymove Babymove es una empresa que conocí en la feria de purecultura Ya que me invitaron ellos a asistir y a conocer sus productos Y bueno, pues Babymove Yo apenas conocía nada de esta marca Pero es una marca francesa Que se dedica a hacer productos Tanto para mejorar la calidad de vida del bebé Como la de la mamá Y la de los papás también Pero vamos Se dedica a hacer pues Productos para el embarazo Para la mamá Y productos para los bebés Está genial Son productos de muy muy buena calidad Esta es la hamaca Y os voy a enseñar Cómo funciona Esto de que ya Tengamos horario de invierno Es un rollo Alguna más piensa como yo Que se va la luz enseguida Así que nada Os voy a explicar En qué Cómo funciona Y qué hace la hamaca Show Motion Bueno Comentaros que tiene Dos modos de balanceo Tiene cinco velocidades Esta pues Sería la más flojita Esta sería Un poquito pues De balanceo Esta lleva un poquito Más deprisa Esta más deprisa aún Por si a vuestro bebé Le gusta Que le empezáis Bien Luego podéis Programar el balance 10 20 O 30 minutos Luego tiene Música y sonidos De la naturaleza Podéis cambiarlo Esta no le gusta a mi bebé Quieres una más movidita Para que se despierte Quieres una más lenta Para que se duerma Lo que quiero Es que se relaje A mi bebé Lo que le gusta Son los ruidos blancos Bueno Tiene Ocho sonidos Diferentes Está muy bien Una de las cosas Que más me ha gustado De la hamaca Es el detector De movimientos Que me flipa Porque seguro Que a más de una Mamá Ha pasado Lo mismo que a mí Que es que a lo mejor Estaba con Martina en brazos La estaba meciendo Se ha dormido Y voy a apoyar la lata Me voy a apoyarla En algún sitio Y de repente Se despierta Porque ya no nota El balanceo Pues con esta hamaca No ocurre Porque le pones El detector de movimiento Y en cuanto La hamaca Ve que el bebé Se está despertando Nota algún tipo De movimiento Empieza a mecerle De nuevo Para que se vuelva a dormir Así que está Fenomenal Otra de las cosas Que me gustó muchísimo Es que tiene Varias posiciones Más tumbado O puedes Reclinarlo más Tiene tres posiciones Y está fenomenal A mí esto de que se recline Me gusta mucho Porque Martina Tumbada Completamente entera No le gustaba De recién nacida O sea Lo odiaba Y no duraba nada En esa posición Aparte de que viene muy bien También que se recline Porque si vuestro bebé No hace Con muchas Refrugitaciones Tiene mucho reflujo O le cuesta respirar Pues viene muy bien También que Que esté en esta posición Otra de las cosas Que me gustó mucho Se puede usar Desde el nacimiento Porque te viene Con un cojín reductor Que es esta cosita blanca Que veis aquí Os la voy a enseñar Vale Este es el cojín reductor Luego pues Cuando ya no lo necesitas Lo quitas Y listo Y pues como veis Esto se puede lavar Perfectamente Se desenfunda todo Y otra cosa Que me gustó mucho Es que se gira 360 grados Otra de las cosas Que también está muy bien De esta hamaca Es la altura Que es la altura Más o menos Que solemos tener Sentados en el sofá O en una silla Entonces el bebé Pues siempre Está como a nuestra altura Facilita que ellos Nos vean Otra cosa Otra cosa Que está muy bien Es este móvil Que te viene Con tres peluchitos Que se pueden quitar Se pueden meter En la lavadora Se pueden lavar Son súper Cuquines Y también Tienen tres posiciones ¿Vale? Se lo puedes poner Más cerquita Se lo puedes poner Más retirado O más retirado aún Aparte de que suenan Tienen sonajeritos Y eso les estimula A ellos mucho Y bueno Por último Deciros de esta hamaca Que es completamente segura Porque tiene el arnés De cinco puntos Y vamos O sea De aquí no se te escapa El niño Vamos ni para atrás Y nada Puchos flequillas Que yo como veis Estoy encantadísima Con esta hamaca Me parece un inventazo Y seguramente Sea la hamaca Más completa del mercado Por lo menos A mí Me fascina Y me flipa Ya me pondréis vosotras ¿Qué os parece? Y bueno Puchos flequillas Para ir acabando Os comento Que yo la adquirido A través de la web De Bebitus Ya sabéis que me encanta Tanto colaborar Como comprar en esta página Yo llevo comprando En esta tienda online Pues desde que Martina Todavía no había nacido O sea Estaba embarazada de ella Es una web Que me gusta mucho Porque Venden de todo Tanto para el bebé Como para la mamá Y todo lo encuentras En un mismo sitio Aparte de que El envío Pues te suele tardar 24 a 48 horas En traértelo a casa Que es prácticamente Nada A mí normalmente Siempre me llega Al día siguiente Que lo hago Si lo suelo hacer Por la mañana Bueno Como os comento A mí Bebitus Es una tienda online Que me gusta muchísimo Porque sueles encontrar En muchos productos Muchas ofertas Muchos descuentos Y la mayoría De los productos Suelen salirme Más baratos Que en otros sitios Y nada Me han dejado Un código de descuento De un 10% A las 20 primeras Compras De la Babymoo Snow Motion Así que si estés buscando Hamaca Es una muy buena oportunidad Para comprar Esta pedazo De hamaca Y ahorraros Un dinerillo Con el código de descuento Que os voy a dejar Aquí en la cajita de información Que es Clarice Hamaca 10 Pero os lo voy a dejar Aquí escrito Para que quede bien claro Y en la cajita de información Y nada Con chupletillas Para mí la hamaca Es una imprescindible Sobre todo Teniendo a Martina Tan chiquitita Porque también Necesita Que preste Su atención Que la coja Que juegue con ella Entonces pues Mientras que la bebé Este aquí entretenida O este dormidita Pues puedo dedicarle Esos cuidados a Martina O puedo estar recogiendo La casa O trabajando O haciendo otras cosas Que tengas Bueno chupletillas Como os comentaba Al final se me ha ido la luz Y he tenido que poner Luz artificial y foco Espero que más o menos Me podáis ver bien Y podáis ver las cositas De mía bien Así que nada Voy a seguir Por la habitación De las peques Que ahora mismo Como ya sabéis Es de Martina Pero bueno Cuando empiece a tener Dos añitos O tres añitos La condicionaremos También para que sea De mía Le pondremos otra cama O pondremos una litera Porque mi idea Totalmente Es que las dos nenas Derman en la misma habitación Hasta que mínimamente Sean adolescentes Bueno chupletillas Como veis en la cama Tengo preparadas Las bolsas de maternidad Tanto la de mía Como la mía La de mía Es esta Que es de pasito a pasito Y esta es la mía Luego aquí tengo El cojín de lactancia Que me voy a llevar También al hospital Pero bueno De las bolsas de maternidad Yo os hablaré Más detenidamente En otro vídeo Ya sabéis que mi idea Es grabar Los vídeos De que llevo En la bolsa del hospital Así que bueno Que ya lo veréis Muy detenidamente En otro vídeo Bueno Seguimos por la cómoda Que esta cómoda Va a ser para mía La de Martina Va a ir en el armario En la cómoda Vemos esta cesta Que me la regaló Mi abuela En la que hay Pues productos para mía Como loción hidratante Gel Crema para el culete Toallitas Bueno un papurri De cosillas Que tengo que abrir Y llevar Pues el gel Por ejemplo Al baño Y esas cosas Pero bueno Mientras lo voy a dejar aquí Que está muy recogidito Luego aquí Tengo una cesta Donde quiero poner Productos Que utilice O que quiera tener Más a mano Por ejemplo Pues eso Pañales Crema del pañal Cremitas Pero bueno Mientras tengo aquí Todas las cositas Que me mandó Mi muselina Pues eso Un arrullo Que tengo que lavar Muselinas Una diadema Un portachupetes Varias cositas Si la caja Es una monería Y luego Tengo aquí El vigila bebés Que me encanta Y que próximamente Os voy a hablar En un vídeo Sobre él Aquí encima No va a ir esto Obviamente Lo que va a ir Es un cambiador Pero que todavía No lo tengo Luego Abrimos la Cómoda Y en el primer cajón Nos vamos a encontrar Cosas de higiene Y aseo Sobre todo Pues eso Cremitas para el culete Tengo aquí Crema para la cara Y esta me gusta mucho La que siempre utilizo Con Martina Y la que voy a utilizar Ahora con mía Alcohol de 70 grados Recambios para el rinomer El aspirador nasal Luego tengo aquí El peine Porque el cepillo Ya lo he guardado En la bolsa Del hospital Luego tengo aquí El bastoncillos Tengo aquí Suero fisiológico Gasas El agua de mar Y una esponja natural Y bueno Y el termómetro Luego Tengo aquí Unos pañales De la talla 1 Que son los de primera puesta Por así decirlo Si solo he comprado Estos de talla 1 Y toallitas Aunque como sabéis A mi En los primeros meses Del bebé Me gusta Limpiarle Cuando estoy en casa Con agua Jabón Y una esponja Luego aquí Tengo cosas De Martina Y de mía Como los pendientes Que le vamos a poner Pues eso La concha bautismal Pendientes Estos son de Martina Este es el chupetero De Toast De mía A ver Que con una mano Es super difícil El chupetero de mía Que va grabado Con su nombre Esto es una toalla De baño Que la tengo que lavar Aquí veis Una especie de faja Que se le pone al bebé Al lactante Y se calienta En el microondas Lleva dentro Como una especie De hierbas aromáticas Y tal Y lo que hace Es calmarle Los cólicos Al bebé Está genial Yo os explicaré Más sobre Cuando esté mía Porque Tengo Que echarle un vistazo Al manual De instrucciones Que viene aquí Para Para aprender Cómo se pone Y esas cosas Pero bueno Me han dicho Que va super bien Tengo un chupete Que tengo que esterilizar De suavinex Y bueno Y tengo también Pues Portachupetes Y cositas así Luego aquí Tengo Gasas Que la mayoría Son de Martina Aquí tengo Varios Baberos Y luego Aquí dentro Pues tengo Más cosas De De productos De higiene Y de limpieza Tengo la Colonia de Toes Que ya sabéis Que me gusta Muchísimo La crema Tengo Pues Varias cremitas Aceite Para Masajes De caléndula Para bebé La crema Solar Luego Aquí dentro Tengo Varios Pantaloncitos La mayoría De la ropa Era de Martina Y nada Pues eso Varias Hamisetas Pantalones Leggings Tengo también Conjuntitos Zapatitos De estos Que son Sin suela Son muy Monos Y es que En invierno En Madrid Hace mucho Frío Y Y los zapatos No hacen nada Pero Por lo menos Le calientan Los piececillos Y aquí abajo Es un poco El cajón Desastre Porque ahora mismo Esto Está lleno De calcetines De diademas Y de cosas De Martina Porque hasta Que no tenga Su cómoda Pues tengo Que guardarlo Aquí Luego aquí Tengo calcetines Para mía Aquí tengo Manoplas Y algún Gorrito Aquí tengo Diademas Para mía Leotardos Y luego aquí Pues tengo Pijamas Peleles Conjuntos Bodys Más Conjuntos Y como Zapatillas De estar por casa Por así decirlo Son muy blanditas Sabes Esto es como Prácticamente Un calcetín Pues como comentaba Iba a ir el cambiador Para tener las cosas A mano Y cambiar Más fácilmente A mía Luego Debajo de la cama Veis una caja Nada Cuchufletilla Dentro de la caja Estaba Esto Que es Un nido Está fenomenal Porque cuando Los bebés Nacen Le gustan Estar recogiditos En sitios Así Más apretaditos Como si se sintiesen Todavía dentro Del útero De la mamá Que no tenían Mucho espacio Y entonces Pues aquí Es tan genial Te sirve Pues para ponerlo En el suelo Para ponerlo En el sofá Para ponerlo En la cuna En la cama Donde tú quieras Y bueno Te viene con Este protector Por si hay alguna Fuga de pipí O de caca Pues que lo puedas Lavar Y no tengas que Lavar todo entero Y nada Es de Deco Suite Barcelona Que es una chica Que los hace ella Y está genial La verdad Me gusta muchísimo Así que Lo tenemos ahí guardado Ya para cuando Venga Mía Luego en este mueble Donde Martina Tiene todos sus juguetes Hay aquí En una cesta Donde tengo Algún juguete Para Mía Pero la mayoría Los tengo Para lavar Abriendo El armario Bueno La parte de armario De Mía Porque la otra parte Es de la hermana Encontramos La mochila Porta bebés Que Esta es heredada De Martina Es Largo Baby Y nada Es la de color negro Y te viene con El reductor De recién nacido Esta es la Original Bundle Of Joy O como se quiera Pronunciar Ya sabéis Ya sabéis Que Largo Baby Es una marca Muy buena Que Los productos Que utilizan Son orgánicos Y que Respeta La posición Del bebé La posición Ranita Ya os hablé En varias ocasiones De esta mochila Así que No me voy a No me voy a liar Mucho Hablar sobre ella Tenía otra mochila Muy parecida A esta Y se la he regalado A mi amiga Natalia Que como ya sabéis Pues va a ser mami Dentro de poquito También Y bueno Como yo tenía dos Digo Jopa Pa que voy a tener dos Y esta pues Era de Martina Y la tengo mucho cariño Hemos pasado Muchísimos momentos Aquí juntas Así que Nada Ahora A pasarlos con mía Pero como Ya sabéis Método canguro Nos envió La camisa Portabebes La camiseta Portabebes Y Y esta también Esta muy bien Porque se puede usar Desde el recién nacido Permite el piel Con piel Y esta También genial Luego Tengo Paquetes De pañales De Dodo Sensitive Que son los que Utilizo Esto como lo comentaba Lo he comprado Yo En Bebitus Porque Por ejemplo Es que En ofertas de pañales Tienen una oferta Muy buena Estaba la segunda unidad Al 70% Y me he llevado Como No sé Casi 300 pañales Tirado de precio O sea Fenomenal Luego aquí Tengo ropita De mía Ya lavadita Planchada Y colocada Traje de osito Que le tengo mucho cariño Porque lo utilizo mucho Martina Los primeros meses Y es súper calentito Este también La chaqueta Este conjuntito Que me gusta mucho Este vestidito Esta camisa Bueno Tiene aquí su ropita La mayoría Es de Martina Cuando era recién nacida La que lo sigáis La habréis visto mucho Por Instagram Pero la verdad Es que Como veis Martina Tenía la ropa Prácticamente Nueva Y era una pena El gastarse dinero En más ropa Y luego Aquí abajo Tengo el grupo 0 Para el coche Con el reductor De recién nacido Dos cositas Que os quería comentar Antes de seguir Enseñándoos Todas las cositas Que tenemos para mía Una es que Siento si Me estoy enrollando mucho En enseñaros Las cosas de mía Si me estoy entreteniendo Demasiado Y se puede Hacer largo el vídeo Y dos Siento si Me notáis sofocada Me notáis Como sin aliento Prácticamente como siempre Pero Hoy puede que más Porque estoy constipada No sé si me lo notáis En la voz Pero tengo un montonazo De mocos Estoy súper congestionada Y me cuesta muchísimo respirar Aparte como ya sabéis Soy asmática Y bueno No dejo ya de estar De 36 semanas Casi de 37 Mía Tiene Prácticamente Todo su espacio Me tiene los órganos Ahí comprimidos Y los pulmones Los tengo muy pequeños Así que lo siento Si me notáis Más sofocada O no Tocletillas Ahora como veis Estamos en la habitación De estudio Que la verdad es que Está un poco vacía No tenemos mucha cosa Todavía puesta Nos faltan muebles Por llegar Nos faltan cosas Por comprar Pero bueno Poco a poco Aquí en esta habitación Tengo lo que es El carrito de Mía Ya preparado Vestido Y listo Para cuando Mía Decida venir Tengo muchas ganas De verla aquí dentro De pasear con ella De disfrutar con ella Aquí metidita Me hace mucha ilusión La verdad Y bueno Os lo voy a enseñar Así un poquito Por encima Porque bueno Ya os lo enseñé Por Instagram Ya os hablé un poquito Por él Todo lo que tuve que decir Y esclarecerlo Lo hice Por Instagram Y por Facebook Pero bueno Si os interesa Que os hable Más profundamente Analizando El carrito Y con las características Que tiene Pues me lo dejáis En los comentarios Y en otro vídeo Pues lo enseño Mejor Este es El modelo Hip Hop Classy De BB Car Con las ruedas En radial Me parece precioso Lo que es la vestidura Este eco piel Blanco Y aquí La cesta Es bastante Grandecita Y lo que tengo dentro Es la burbuja Para cuando llueva Como ahora ya va a empezar A hacer mal tiempo Y ya empieza a llover Pues nada Pues ya la tengo ahí preparada Luego tengo Las manoplitas Que es de único bebé Que nos la mandaron Y me parecen Super útiles Para el duro frío De Madrid Que por fuera también Es eco piel Y por dentro Es Así borreguito Super super calentito Las vestiduras Que me mandaron También ellos Que Que está Ya Vestidito El carrito Y listo Para cuando venga mía El saquito Que es super calentito Mullidito Es que es precioso Me diréis que no Y viene personalizado Nos lo pusieron Con el nombre de mía Y el conejito Es que es monísimo De verdad Luego aquí tiene La cremallera Para que lo puedas abrir Y meter bien a la bebé Luego pues esto Que es el Cubre No sé muy bien Como se llama El Llamemos luego Cubre capazo Que Lo puedes abrir así Y esto va enganchado Aquí Va enganchado aquí Y va enganchado aquí Y esto lo que hace Es proteger al bebé Del aire Del frío Del calor Del sol Y nada Luego una cosa Que me gustó mucho Como ya sabéis A Martina No le gustaba Ir Tumbada Completamente Es que el capazo Tiene varias posiciones Y se puede quedar Semisentado Tumbado Entero Tiene cuatro posiciones Y también viene muy bien Pues por lo que os he dicho Antes Por si el bebé Vomita mucho Tiene Mucho reflujo O Respira mal Pues está muy bien Para evitar sustos Tiene una rejilla De ventilación Que la podéis cerrar O la podéis dejar abierta A ver si es invierno La cerráis Si es verano Pues a lo mejor Os viene mejor Tenerla abierta La verdad es Que el capazo Tiene muchísimas prestaciones Como veis Es un capazo Bastante grande Que el bebé Puede utilizar Hasta Bastante tiempo Y Y luego pues Te venía con La bolsa Del carro a juego Que a mi personalmente Me gusta mucho Y seguramente Que sea esta La que utilice Luego Otra cosa Que me gustó mucho Del bebé car Es Que Te viene Esto para pulsarlo Y Se frena Y esto Esta cosita de aquí Y esta cosita de aquí Que la apretas Y si La apretas Pues La amortiguación Es menor Y está muy bien Para cuando El niño Es más grande Y ya empieza A pesar Unos kilitos Y si la dejas Impulsar Por la La amortiguación Es mucho Mayor Bueno Y nada Aquí tienes Lo del El bloqueo De ruedas Delanteras Por si no Quieres bloquearlo También Las ruedas Se desmontan Súper fácil Por si no te caben En el maletero Si que es verdad Que Para que vamos A mentir Que este Carrito No es de los Más ligeros Ni tiene el mejor Plegado Del mercado Pero Estéticamente A mi personalmente Me gusta mucho Sé que para gustos Los colores Porque Hay muchos gustos A unos son más clásicos Otros son más modernos A mi Pues como Me dé el día A veces soy muy clásica Para algunas cosas Otras a veces Soy más moderna Y A Bebecar Pues los conocí También en la feria De puericultura Y me mandaron El cochecito Que me gustó Y Y nada Estoy súper contenta Y muy ilusionada De que Mía Venga Y pasear Con ella Ahí estoy yo Luego en este armario Tengo La silla Para cuando sea más mayor Del Bebecar Que es muy Mullidita Pero bueno Si os interesa Que os hable más Sobre el carrito Me lo dejáis en los comentarios Porque si no Me voy a liar mucho Se va a hacer súper largo Este vídeo Luego aquí Tengo Esta maleta Que era de Martina Pero bueno A lo mejor Alguna vez Para ir cambiando La utilizo también Con mía Porque me gusta mucho Es muy bonita Y luego tengo El bolso A conjunto Del saquito Que nos mandó Único Bebe Con las manoplitas Pero este Lo voy a utilizar Para verano Y luego en estos cajones Tengo Toalladas de baño Para mía Luego aquí En este cajón Tengo los cambiadores Portátiles Y luego aquí Tengo arrullos Que este por ejemplo Es de Martina Esta mantita También era de Martina Pero son súper calentitas Y van fenomenal Bueno Ya hemos pasado A la habitación Que aquí tengo La minicuna Para mía Y poco más La verdad Bueno Cuchufletillas Esta es la minicuna Que vamos a utilizar Con Martina Ya la tengo pegadita A mi cama Es la next to me De chico Que ya os hablé En un vídeo Sobre ella Que también La conseguimos A través de Bebitus Y nada Con una mantita Bordada Que se la ha regalado Mi abuela Que pone mía Y es súper calentita Y muy 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 bonita Con borredito Luego Luego Este peluchito Que ya os hablé En un vídeo Sobre él Que está genial Que tiene un montón De prestaciones Luego El El caballito este De Mar Que era de Martina Y tiene Sonidos de la naturaleza Y se enciende Por la noche Y la verdad Es que está genial Y luego La ropa de cama Es de La marca Cotton Juice O Cotton Juice O como vosotros Lo llaméis Y es muy bonito Este en estampado De corazones Rositas y grises Y queda muy bien Con la Minicuna Y luego En este cajón Dentro de este cajón Tengo sacos Que este saco Era de Martina De tiburón Que era muy gracioso Luego tiene este saco Que se lo regaló Una suscriptora Luego tiene este saco Que se lo regaló Mi abuela Martina Más mantas Y ropa de cama O también Sacos para Para el cochecito Luego aquí De mi muselina Que también os mandó Este Este cojín de lactancia Está muy bien Súper grande Y ahora mismo Es con el que duermo Por las noches Porque la verdad Es que me alivia Muchísimo El dormir Con esta almohada Y bueno En el baño Lo que tenemos Simplemente Es la bañera Que es Una bañera fetal Que es la que utilizamos Con Martina Que estamos Súper contentos Con ella Ya os hablé En un vídeo Sobre ella Y bueno Pues aquí los bebés Se sienten Como si Siguiesen En el vientre materno Y nada Es esta de aquí Que es como si fuese Pues un cubo Las cosas que tenemos En la cocina De cosas de mía Que tampoco es que Haya muchísimas cosas Pero bueno Aquí arriba Tengo Un esterilizador Que es de estos Que son de un microondas Que es el que Utilice con Martina Y es que los esterilizadores Que hay en el mercado Son demasiado grandes Y no me caben En el microondas Y este era el único Que me cabía En el microondas Y bueno Como veis Está como nuevo Y en el caso De que no queráis Compraros un esterilizador Pues Podéis Hervirlo Las cosas En una olla Luego En esta bolsita Tengo Cosas como Un termo Tengo Un chupete Que me dieron De muestra De suavinex Tinas Que me dieron De muestra También De biberón Que la verdad Es que no he comprado Ni un solo biberón Esta vez Y nada Es un biberón Que también me vino De muestra En una canastilla Nada No tengo nada más Porque Esta vez Me he negado A comprar Un montón De De chupetes Y de Y de biberones Y ahora Os cuento También Porque Biberón Solo tengo Uno que Quiero utilizar En el caso De que utilice Biberón Bueno En esta balda Tengo las cosas De lactancia Parece que Medela Me ha Promocionado El vídeo Me ha pagado O me ha mandado Los productores Pero Para nada Es que yo Considero Que Medela Es la mejor Marca Por lo menos Que hay aquí En España En tema De lactancia En tema De sacaleches Luego Bueno Tengo Este sacaleches Que es el que Utilice Con Martina Que es El manual Y no os lo recomiendo Para nada Es mejor Invertir un poquito Más Y gastaros El dinero En uno eléctrico Porque el manual Si vais a usarlo Mucho Si luego Tenéis pensado En ponerlos Al trabajo Y seguir Con la lactancia Materna Y conservar leche O lo que sea Es un coñazo Cuesta mucho Más sacarse La leche Es más costoso Y no sé A mí No me gustó Y no me convenció Bueno Ahora con Mía Me he decidido A comprar El Medela Swing Que es el Sacaleches Eléctrico Y no sé Que tiene muy buenas Recomendaciones Gusta mucho Así que nada Pues yo os hablaré De él Cuando sepa más Pero vamos Que nada Que en el caso De utilizar Biberón Utilizaría el Medela De Calma Por eso No tampoco he comprado Ningún otro Biberón Y nada Pues eso Tengo esto Luego tengo Bolsas Para conservar La leche De Estas son De Avent Porque estaban Más baratas Que las de Medela Y te venían Las mismas Veinticinco Bolsas Luego Tengo Bolsas Para esterilizar Las cosas Que estas Las tengo De cuando Martina Vamos Estas ni las he Utilizado Luego Tengo Aquí Botes Para Botes De biberón Del Calma De Medela Que también Son Las compré Con Martina Y no los Llegué a utilizar Y luego Tengo aquí Parches De hidrogel Esto sirve Para calmar El pecho Sobre todo Los primeros días Cuando Te da la subida Fuerte De la leche Te duelen Se te congestionan Los pechos Pues esto Viene fenomenal Me la han recomendado Muchísimo Con Martina No lo utilicé Pero con Con mía Si que lo voy a utilizar Porque Si que es verdad Que los primeros días De lactancia Suelen ser un poco duros Se te suelen Confeccionar Los pechos Te suelen doler Se te suelen hacer Bultitos Y Si esto viene bien Pues genial Sé que En vez de usar Parches de hidrogel Puedes utilizar Remedios caseros Como Hojas de col No recuerdo mal Calor en la zona Pero bueno No valían muy caros Y digo Pues mira Por probarlos No pierdo nada Y luego En la bolsa del hospital Tengo el Pure Land Que es la crema Para los pezones Para las grietas Si oís a alguien Por detrás Es Martina Que está jugando Aquí con sus cositas Y bueno Muchifletillas Antes de despedirme He apoyado aquí La cámara Porque se me cansa El brazo Y quería comentaros Un par de cosillas Antes de nada Deciros que Yo sé Que soy muy afortunada Por así decirlo Tengo la gran suerte De que las marcas Me regalan las cosas Bueno Gracias también a vosotras Porque sin vuestro cariño Vuestro apoyo Vuestras visualizaciones Y vuestra suscripción Pues obviamente Pues Las marcas No No se fijarían en mí También quería comentaros Porque sé que Alguien lo comentará Alguien lo dirá Alguien Pues yo que sé Se puede sentir ofendido Yo nunca aceptaría O recomendaría Algo Que no utilizase Que No fuese bien Con mis hijas Que No me gustase a mí Yo siempre voy a aceptar Cosas Que piense Que sean lo mejor Para mis hijas Que vea Que me gustan Que las voy a utilizar Y que eso Que me están dando Es lo mejor Que puedo ofrecerles A mis hijas Así que Pues eso Que nunca Recomendaría Nada Que a mí no me gustase Quiero dejarlo Claro Y nada Pues eso Cuchupletillas Y nada Cuchupletillas Pues estas han sido Todas las cositas Que hemos ido preparando Con tanta ilusión Para la llegada De Mía Estamos muy Muy ilusionados Y con muchas ganas De estrenar Todas estas cositas Con ella Y nada Cuchupletillas Pues espero Que os haya gustado El vídeo Que no se haya Hecho demasiado largo Y demasiado eterno Sé que me enrollo Demasiado muchas veces En explicar las cosas O ir a enseñarlas Detalladamente Pero bueno Espero que os haya podido Gustar O servir de ayuda A todas las mamás O futuras mamás Que vais a tener un bebé Y pues estéis en busca De alguna cosita Así que nada Me despido Muchas gracias Por estar ahí Un beso Muy 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 Grande Y nos vemos En el próximo vídeo Muah Muah